Esto a la época donde convivíamos con la esclavitud, no logro entender ahora qué es lo que está proponiendo el congresista que me ha dado el uso de la palabra, el congresista Buren. O sea que no debes ni siquiera atender, o sea que te violen, que te dejen, que te maltraten y reviéntate la vida, eso es, por Dios, o sea honestamente yo no sé cómo podemos hablar en un momento de proteger la vida, la madre que se friegue, que se reviente, ni siquiera la atiendas, es inconstitucional, no se te ocurra atenderla, no le des ningún tipo de cobertura, no te preocupes por ella, esa que se joda, disculpen la palabra, ¿no es cierto? Pero ahí sí yo defiendo la vida, yo defiendo la vida. Discúlpeme, Juan Carlos, la verdad que me ha sacado de cuadro, me ha sacado de cuadro. No, al contrario, yo te agradezco porque suscribo todas y cada una de tus palabras, porque ese criterio que se joda es lo que piensa el gobierno. Por eso es que no ha enviado ningún proyecto de ley y ninguna propuesta para atender estos casos. Ese es el gobierno que usted tiene, señora Bugataz. Permítanme una segunda interrupción. Congresista Rosa Vila. Lo más congresista, por intermedio, el presidente, que esta propuesta, señor, no la ha hecho el gobierno. Esta propuesta, señor, la han hecho más de 5 mil mujeres que se han tomado el trabajo, señor, de recopilar firmas a lo largo y ancho del país. Y no es cierto, señor, ¿cuántos? 64 mil, gracias. Y usted, señor, en su raciocinio, con todo respeto, nosotros nos conocemos, exagera, señor, y deforma el contenido sustantivo de la propuesta. Cuando dice, señor, que esta propuesta lo que pretende es la despenalización de todas las modalidades del aborto. No es así, señor Egure, y usted lo sabe, lo sabe, porque ha sido presidente de la Comisión de Justicia y ha sido parte de todo el debate en esa instancia de esta propuesta. Entonces, aquí los parámetros adecuados, señor, porque no somos personas a las que nos falta un ápice de inteligencia. Aquí no está en debate la despenalización de todas las modalidades de aborto. Aquí, señor, está en debate la despenalización del aborto de la mujer violada. Eso es lo que estamos debatiendo. Y aquí no creemos, pues, ¿no es cierto? El argumento suyo, señor, que detrás de la descriminalización, perdón, permítame, por favor, señor, detrás de la... Sí, tiene que ver con lo que está diciendo, caballero. Detrás de esta descriminalización sostiene el congresista Eguren que se estaría en el fondo planteando, señor, el alegamiento de la mujer, el abuso de la mujer para decir que siempre ha sido violada y como consecuencia, pues, se legaliza absoluta y universalmente el aborto. Señor, la valoración de la testimonial de la mujer agredida en el derecho penal sexual, y usted lo sabe, congresista Eguren, ha sido ya asimilada como medio de prueba válido sustantivo por la instancia más importante jurisdiccional en nuestro país, que es la Corte Suprema de la República. El Pleno Jurisdiccional de la Corte Suprema, no sólo en estos casos, sino en general, en toda modalidad de delito sexual, meritúa, señor, meritúa la testifical de la persona agredida. Y entonces, esa absolutización de que el dicho de la mujer víctima va a legitimar toda modalidad de aborto, señor, se limita también, por sumenia, señor presidente, hasta por la obligación que plantea la norma, de que debe haber una denuncia previa de esa víctima, que a mí, por lo menos, me genera reparos por la problemática del acceso a la denuncia que tienen las mujeres recientemente violadas, sobre todo cuando son pobres. Se habla aquí de la vida, señor, y la vida de las mujeres, y el trauma que genera la violación. Presidente, en la interrupción le pido que ordene el debate. No estaba haciendo uso de la palabra. ¿Por qué, señor, se persiste en la muerte de la mujer levantando las banderas del derecho a la vida del concebido? El derecho a la vida del concebido, señor, no es un absoluto. Tiene que medirse, señor, en función también del derecho a la vida de las mujeres. Gracias, señor presidente. Concluida congresista. Presidente, me pido...